Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras. Es un programa en el que como siempre a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales y también culturales les traemos, les acercamos toda esa información de actualidad de nuestra provincia, también de nuestros pueblos y sobre todo tratando diferentes temáticas. En esta ocasión nos acompaña la alcaldesa del Granado, también secretaria, nueva secretaria de Reto Demográfico en el Partido Socialista de Huelva, Mónica Serrano. Muy buenas Mónica y bienvenida. Buenas tardes Lucía. En primer lugar agradecer la invitación a este plató y a este ratito y nada, encantada de estar aquí compartiendo con vosotros. Bueno Mónica, esta se trata de una secretaría de reciente creación. Hasta el momento no existía la secretaría de Reto Demográfico dentro del Partido Socialista a nivel provincial. ¿Qué supone para ti este nuevo reto? Bien, pues como bien dice secretaria de Nueva Creación, que a partir de diciembre con el Congreso del PSOE de Huelva, pues me da esta materia nuestra secretaria general, Maru, y bueno pues yo agradecida y muy ilusionada porque al final es un tema y una materia que nos concierne muchísimo a todos y en mi caso como alcaldesa de un pueblo pequeño, pues más aún. El reto demográfico nos acabará el día a día. Vemos perfectamente como en Huelva hay tres comarcas gravemente afectadas por este fenómeno que son la cuenca minera, la sierra y el andévalo y todas las políticas que hagamos desde el Partido Socialista en Huelva hacia nuestros territorios y hacia nuestros vecinos, pues será bienvenido. A partir de ahora este será, como decimos, un nuevo reto, un reto apasionante, pero que también tendrás que compaginarlo con la alcaldía de tu municipio, del Granado. ¿Cómo será para ti eso, Mónica? Bueno, pues al final yo creo que es complementario, ¿no? Desde mi punto de... Como alcaldesa yo creo que hacemos un trabajo para nuestro pueblo, para nuestro territorio y al final viene siendo lo mismo. Tenemos un pueblo en la comarca de la Andévalo, un pueblo con todo. Yo digo mucho, tenemos en el enano, tenemos todo, pero nos hace falta la oportunidad, la creación de empleo, el quedarse de nuestros vecinos. Y yo creo que el reto demográfico al final viene a batallar lo que es la cocción territorial y la justicia social de repoblar nuestros territorios. Yo me gusta, siempre lo digo, no me gusta hablar de despoblación, sino de la repoblación que tenemos que intentar que nos quedemos. Y es eso, es el que ya no que nuestros vecinos no se vayan, sino que es que se queden, se queden en los territorios, que tengan la oportunidad de poder vivir y además que crean sus familias y que sus familias, sus hijos también tengan esa oportunidad. Como digo, hay pueblos pequeños, como puede ser el mío en este caso, que tenemos todo, pero nos faltan pues esas nuevas oportunidades que las políticas que entendemos que son factibles para luchar con la despoblación son esas. La creación de empleo, la vivienda, las infraestructuras, dotar de servicios básicos y necesarios, que no haya pueblos de segunda y pueblos de primera, que podamos quedarnos en el territorio y que, por supuesto, la gente que apostemos por nuestros pueblos salgamos beneficiadas. Esa misma situación que vivís en el municipio del Granado, ¿podemos trasladarla a cualquier otro municipio de nuestra provincia? En este caso, donde se hace especial incidencia en las comarcas de la Cuenca Minera, el Andévalo y la Sierra. ¿En qué situación se encuentra actualmente esa despoblación en estas tres comarcas, en los municipios de estas tres comarcas? Bien, pues yo, vamos, el análisis de la provincia es claramente el que hemos comentado. Hay tres grandes cosas, tres comarcas gravemente afectadas, como son Andévalo, Cuenca, Minera y Sierra. Y al final lo que tenemos que ver es la falta de recursos, la falta de servicios, que hay diferencia. Porque al final yo pienso, cuando tú te quedas en un territorio y tú luchas por ese territorio, al final lo que no puedes ver es una desigualdad de oportunidades. Tú no puedes estar en las grandes urbes, con diferencia a las personas que decidimos quedarnos en nuestro pueblo. Entonces, ahí tenemos que batallar. Y es lo que venimos viendo, sobre todo en estos últimos tiempos, que nos ha tocado vivir con la pandemia, bueno, ahora con la guerra. Tú dices, yo he decidido quedarme aquí, pero al final no tengo los mismos recursos que tienen las grandes ciudades, como en este caso puede ser, por ejemplo, Huelva. Entonces, Huelva tiene una esencia rural y esa esencia, al final, tenemos que seguir defendiéndola. Y la base de todo esto es buscar las oportunidades, que tener las mismas oportunidades, ya sea en un territorio rural como en la capital. Entonces, sí es verdad que la cuenca, Andévalo y Sierra lo vemos con todo. Lo vemos con los servicios de atención primaria en el médico, lo vemos con los servicios bancarios, que bueno, no es a nivel público, pero es a nivel privado. Tenemos una exclusión financiera que es inmensa. O sea, hay 17 municipios de la provincia de Huelva que sufren exclusión financiera. Hay 9 municipios que no tienen solamente un cajero donde apoyarse. Hay pueblos pequeños, con personas mayores en su gran medida, que no tienen un servicio bancario. En otros casos, por ejemplo, no tienen simplemente un cajero. Tienen que desplazarse 30 kilómetros para ir hacia el cajero más cercano. Personas mayores, yo creo que es algo que tenemos que reivindicar y que apostar, porque no es de recibo. ¿Cómo va a luchar el Partido Socialista, concretamente, para ese caso que nos comentaba Mónica, para la exclusión financiera que están sufriendo muchos municipios, sobre todo también en los últimos meses, en la comarca de la Sierra? Pues vamos, desde el Partido Socialista hemos analizado la situación. Tenemos claramente, sabemos los municipios, los que cuenta, los que falta este recurso. Como te decía anteriormente, hay 9 municipios con un simple cajero automático, 7 que no cuentan absolutamente con nada. Y, bueno, yo creo que una persona mayor que no puede ir a ese cajero, que va a ese cajero y no tiene la formación de sacar el dinero, pues es algo negativo. Desde el Partido Socialista, con una moción en la Diputación de Huelva, el Partido Socialista ha instado al Gobierno de España en la ley de… Te la digo por aquí. Tenemos ahí una ley donde, ya te digo, ha instado a la Ley 4 barra 2022, del 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios, frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica, y donde pedimos que se realicen algún tipo de modificaciones inmediatas, con medidas regulatorias, para que podamos tener una atención personalizada, garantizar esa atención personalizada en los servicios de pago a consumidores y de usuarios en situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, también hemos estado, desde el Grupo Socialista de la Diputación, bueno, en este caso los compañeros, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a poner en marcha cualquier medida regulatoria que pueda financieras de inversiones para los municipios afectados y que tengan una solución pronta y positiva. También yo creo que es imprescindible que los servicios bancarios que le pidamos a la banca, como puede ser en el caso de Huelva, con Caixa o Caja Rural, que son las que están más presentes en el territorio, que nos den garantía de quedarse, que no pueden cerrar los cajeros y marcharse porque, bueno, no seamos rentables. No somos rentables, pero somos personas y tenemos el mismo derecho. Yo no creo que por vivir en El Granado o vivir en Santa Barbara de Casa tengamos menos derecho que por vivir en Huelva. Todos pagamos los mismos intereses y todos tenemos el mismo derecho a esa banca. Entonces, ahí sí pienso que el servicio privado tiene que poner de su mano y apostar por lo rural, porque al final también somos contribuyentes a ello. Dentro de esta situación, Mónica, hay una duda que se plantea dentro de la población, dentro de las conversaciones de vecinos y vecinas de estos municipios, y es que cuando ocurre una situación de esta, cuando trasladan un cajero de un pueblo a otro, cuando hay que desplazarse tantos kilómetros para simplemente meter esa tarjeta en el cajero, esa población acude directamente a su ayuntamiento, que es al final la administración que más cerca tenemos los vecinos de los municipios. ¿Puede un solo alcalde alterar esta situación o tiene que ser con la unión de todos? Yo creo que es complicado. Tenemos que ir todos a una porque no tenemos en nuestra mano esa solución. Yo, bueno, en nuestro caso, a día de hoy, tenemos oficinas tres días a la semana y un cajero, pero tengo compañeros que no tienen ni cajero ni oficina. Entonces, que a ti los oficinos te vengan al pueblo, al ayuntamiento, y te digan qué hago. O sea, yo muchas veces, en el caso de pandemia, que hemos tenido que cerrar la oficina muchos meses y que hemos tenido que desplazarnos al pueblo vecino de Villanueva de los Castillejos, lo hemos sufrido. Es decir, que personas mayores, que no tienen cómo, tengan que desplazarse 14 kilómetros para sacar dinero a la caja, me refiero, o que algún vecino les saque en el cajero, que muchos no tenían ni tarjetas, simplemente con las antivas cartillas. Yo creo que no es de recibo. Entonces, en este caso, sí creo que tienen que apostar por el mantenimiento. La diputación, que no es competencia ni nuestra ni de la diputación, sí está estudiando con la agencia tributaria el poner algunos cajeros en los pueblos donde no tienen ni cajeros ni oficinas porque creen que no pueden seguir así. Sí, es verdad que tampoco entendemos que la diputación, en este caso, tenga que gastarse un millón de euros en implantar algunos cajeros cuando realmente la competencia es de la banca. Dentro, Mónica, del análisis de todos los aspectos, de todas las situaciones de nuestros municipios, dentro también, por supuesto, de esta temática que nos atañe hoy, que es el reto demográfico, desde el Partido Socialista, habéis denunciado también las situaciones que se están viviendo precisamente en las zonas rurales en cuanto a la sanidad se refiere. ¿Cuál es la situación que estáis viviendo en municipios rurales como el Granado, por ejemplo, o municipios de otras comarcas de nuestra provincia? Pues sí, es verdad que hemos visto mermado el servicio de atención primaria en el Granado. En este caso, bueno, no contamos con el servicio de pediatría que antiguamente contamos, como decía, hace ya algunos años este servicio de pediatra ha desaparecido, ¿vale? Pero bueno, el consultorio se sigue manteniendo media mañana, de lunes a viernes, que ya eso, bueno, esperemos que no vaya menos porque sería muy, muy negativo. Pero sí hemos visto, vamos, desde que está el Gobierno de la Junta de Andalucía de las Tres Derechas, como los servicios de atención primaria han mermado. Hemos visto cerrados muchos centros de salud durante la pandemia y, a posteriori, hasta hace muy poco que no han abierto algunos, el personal está muy colapsado y entendemos que tienen que tener inyección porque no podemos seguir así. Yo creo que las tareas públicas, la educación pública son señas de identidad y no podemos permitir que en vuelos pequeños, como puede ser cualquiera de los nuestros, no tengamos un médico al que ir, no tengamos un colegio al que ir, tengamos la oficina del banco cerrada, cerramos el vuelo y nos vamos, ¿no? No podemos llegar a eso y eso es lo que más nos duele y lo que más nos preocupa. Al final preocupa también, tanto en el tema de la sanidad, Mónica, como en el tema de la exclusión financiera, en el tema de los bancos que estábamos hablando anteriormente. No solo preocupa que no se puedan repoblar los pueblos por falta de servicios, sino que las personas normalmente, en estos casos, en estos pueblos, personas mayores se vean en esta situación, sobre todo personas mayores que al fin y al cabo, bueno, pues no tienen cómo acceder a diferentes recursos, sobre todo cuando están a muchos kilómetros de sus hogares y quizás tampoco tienen la capacidad, como hemos dicho en muchas ocasiones, de utilizar una tarjeta en un cajero. Pues ese es el problema y con la exclusión financiera, vamos, la plataforma que se ha creado a nivel nacional, donde los mayores no pueden defenderse porque no tienen esa formación y no formación, es que no son capaces muchas veces de ir porque no saben leer o no saben darle a los tirados del banco. Entonces, yo creo que es de, vamos, aquí hay, ¿dónde está la justicia social? ¿Dónde está la igualdad de oportunidades? ¿Dónde está esa cohesión territorial que entendemos para nuestros pueblos? Yo creo que aquí desaparece todo porque no damos ese mínimo de servicio y mínimo de decencia a vivir en un pueblo. Desde el Partido Socialista, Mónica, también habéis trasladado, aunque son ámbitos diferentes, habéis trasladado esta misma situación de quejas, de reivindicaciones, también al ámbito de la educación actualmente. ¿En qué situación se encuentra la educación en estos municipios, en las zonas rurales y cuáles son las acciones que desde el Partido Socialista queréis emprender para mejorarla? Bueno, pues yo creo que la sanidad como la educación pública son dos derechos fundamentales que este gobierno de la derecha está deteriorando en beneficio de la privada. Vemos cómo los conciertos a los hospitales o los conciertos a los colegios privados se dan diariamente. Cuando en contra vemos cómo cierran muchas unidades educativas. En Huelva se han suprimido en torno a 100 unidades educativas en la educación pública en el último año. Yo creo que es una barbaridad y que tenemos que atajarlo porque pasa como con muchas cosas. O sea, cuando ya está el paso... O sea, ahora mismo estamos viendo cómo está deteriorando todos los servicios básicos. La sanidad, la educación... El problema será cuando no tengamos otra opción y tenga que ser privado. Porque cuando tengamos que ir al médico y tengamos que pagar una prueba que valga un dinero cuando tengamos que ir a un colegio privado y cuando no nos podamos permitir la educación pública como son las universidades con la última no financiación a estas universidades públicas que la devuelvan en concreto pues pierde un poco... Vamos, no sé si va a poder seguir de aquí a unos años si la financiación no es la que era. Entonces, ahí tenemos que seguir, ahí tenemos que estar porque antiguamente mi madre no podía estudiar porque no tenía cómo. Hoy en día yo creo que eso es igualdad de oportunidades dar, no es por ser más o menos o tener más o menos en el momento justo pues poder ser, no el día de mañana tener tu propia profesión y tener tu propia carrera universitaria como bien digo. Yo creo que desde el Partido Socialista vamos a protestar lo que haga falta. Estamos muy convencidos de que la importancia que tiene la educación en todo su ámbito. Esta nueva secretaría del Partido Provincial del Partido Socialista Provincial tiene por tanto mucho trabajo por delante Mónica, según nos estás comentando ¿Cuáles son esos primeros pasitos que comienza a dar desde su creación? Bueno, pues hemos, como te he dicho hemos analizado toda la parte del sector demográfico las necesidades y las demandas que tenemos en los pueblos de cara a trabajar conjuntamente nuestros pueblos a crear ese tipo de recursos y de oportunidades a pedir a las administraciones más cercanas que obviamente pues somos los ayuntamientos y la diputación la que más nos da pero también pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación porque necesitamos de esos recursos para salir adelante y crear unas políticas que sean beneficiosas para nuestros territorios y después llevar el municipalismo por bandera que al final es donde estamos aquí por ello y es lo que más nos ataña. Al final son medidas que, bueno, que se verán a medio, perdón, largo plazo que repercutirán, no repercutirán inmediatamente en nuestros municipios, Mónica pero, bueno, antes de despedirnos veis el futuro esperanzador dentro de nuestros pueblos dentro de las zonas rurales siguiendo estas políticas que se están empezando a llevar a cabo. Yo, además, lo espero y lo espero con muchas ganas porque entiendo que, como tú dices, el reto demográfico es un gran reto si fuese fácil, pues no sería un tema de tanto calado pero, por supuesto, con unas políticas solidarias de empleo, de estar en el territorio yo creo que todo es avanzar. Como bien digo, hemos visto algunas acciones muchas acciones por parte de algunas administraciones que nos han hecho dar un empujón hacia adelante como puede ser las 130 medidas que sacó el Gobierno de España hace tan solo unos meses y que ya se han cumplido el 82% de ellas con más de 7.000 millones de euros o, por ejemplo, la Diputación de Huelva que en el año 2021 en el reto demográfico apostó con 61,5 millones de euros y este año, en el 2022, lo hace con 73,4 millones de euros. Yo creo que son grandes partidas que al final lo que vienen es a mejorar nuestras carreteras, nuestros senderos nuestros caminos, nuestra infraestructura el tema de las becas en los espacios rurales eso es lo que nos hace falta nos hace falta que lo que es la política llegue al territorio que los vecinos lo vean que se encuentren cómodos que los servicios que vemos mermados se completen que las infraestructuras sean dignas y al final ir un poco avanzando en ese sentido yo creo que vivir en un pueblo en igualdad de oportunidades es maravilloso tenemos, como digo, un pueblo con todos los recursos que donde tú puedas tener ese médico de atención primaria esa escuela, las actividades ese banco al que ir los bares abiertos, las tiendas abiertas vida en el pueblo entonces tenemos que intentar que todas estas políticas repercutan positivamente en nuestros pueblos que nuestros pueblos no mueran porque al final es la esencia de nosotros, de nuestros territorios y en esa senda tenemos que seguir trabajando y batallando Mónica Serrano pues llegamos al final de la entrevista muchas gracias por acompañarnos por hacer con nosotros este repaso por presentarnos también esta nueva secretaría y esperemos también te emplazamos a que nos acompañes próximamente y seguir conociendo todos esos retos dentro de ese gran reto demográfico del que nos hablan muchas gracias muchas gracias Lucía nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que Palabras como siempre les emplazamos vamos a continuar visualizando nuestra programación aquí en su canal y les recordamos que toda la información de actualidad la encontrarán tanto en Más TV Vuelva como en ONUVA Actual Noticias Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!